El vi un bomini del balcón y parándola en Bogotá, mi lengua, videoclip. ¿Cómo te acercas? Bueno, un daño que va a disfrutar el tiempo, mamá, y un feliz anotar con nuestra película. Bueno, el videoclip aquí, usted ya ha cantado, es un videoclip que tiene que decirle con música cultural. Y después de algún tiempo, una vida comprobida. Y después de eso, me decido que la vida de todo el mundo es un artículo. Y para mí es importante dar el mensaje de contenido del videoclip aquí. Contame con qué idea nace para lo que viene con el videoclip. Bueno, está aquí en Irlanda, cinco años pasado, la temporada de 2017, más o menos. Cuando me decodan, es temporada. Y más que diferente, es palabras que tiene que trabajar y mirar cosas. Esa gente está muy interesante. Esa gente está mucho encima y en un gran modo. Pero sí, es una gente está muy importante para escribir algo, para ser más, para probar más. Y no entregarse de fácil. Porque ya no tenemos una situación de vida de vida, de toda la vida. Y no tenemos una vida. Cuenta poner, cuenta entregar. Y no tenemos una situación de vida. Y no tenemos una situación de vida. Y no tenemos una situación de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.